Bueno, vamos a conocer acerca de esos platos que tal vez para nosotros son totalmente desconocidos, pero son muy típicos de cada región, como nosotros decimos, bueno, ¿qué comemos en Año Nuevo? Inmediatamente surgen algunos nombres. Bueno, este es un plato típico, en este caso, que nos va a compartir nuestro amigo Jorge Oliveros. Él es venezolano, pero vive aquí en Argentina. Vive en Argentina, vive en Viedma, en la provincia de Río Negro. Ya nos adelantó él que en su mesa de Navidad, por supuesto, estuvieron estos platos venezolanos típicos presentes. Y hoy queremos conocer, entonces, cómo fue ese compartir en la mesa junto a la familia y que nos regale, por supuesto, una receta para que lo intentemos nosotros desde aquí también. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por recibirnos en este mediodía. Muy buenos mediodías. Para mí es un honor estar con ustedes, con Radio María. Argentina. Es un espacio muy especial. Para mí, yo comparto mis oraciones en la mañana, el rosario a las seis con ustedes. Es muy gratificante y nos llena el espíritu. Nos llena de mucha fe porque creo que para nosotros los cristianos la fe es fundamental. Y cuando hacemos nuestras oraciones, pues, están plenas de mucha fe para este 2024, ¿no? Que esté lleno de mucha felicidad, mucha prosperidad y mucho amor para compartir con todos. Igualmente, feliz año para vos, Jorge. Bueno, y preparando la mesa, la mesa en estas fiestas que pasaron, uno de los platos que no puede faltar, al menos en Venezuela o en las mesas de nuestros hermanos venezolanos, es la ayaca venezolana. Sí, la ayaca realmente es uno de los elementos en la comida, en la cena de Navidad y de Año Nuevo en Venezuela. Y fundamentalmente, esta ayaca está preparada con harina de maíz, que es una harina que no tiene gluten. Es una harina muy especial. Nosotros, hace muchos años, los venezolanos la hemos preparado. Es una, muy parecido, para dar una idea a la audiencia de Radio María Argentina. Parecido a un tamal, pero está envuelto, pues, en hojas de cambur, ¿no? Que son previamente preparadas, se cocinan. Y entonces uno prepara una, a base de la harina de maíz y el corazón, para decirlo así, de la ayaca, es el guiso, que es una preparación que se hace con carne picadita y se le ponen unos aliños y se preparan con el caldo de la carne. Y luego va uno colocándole un ingrediente que es fundamental para nosotros, que es el onoto. El onoto es conocido en Venezuela como onoto. En otras partes, en Colombia, en México, le llaman achiote. Y entonces es un colorante vegetal, ¿verdad? Entonces él le da el color característico a la yaca. Yo les mandé algunos elementos ahí donde se puede ver un color muy particular, un color que dan ganas de comer, ese es lo que está puesto. Y ese onoto es el que permite ese color. Entonces uno ahí coloca, pues, ese guiso, que hay diferentes maneras, ¿no? Pero fundamentalmente la base es carne con cebolla picadita y esos elementos de aliño. Y uno lo prepara, lo va sofriendo. Le coloca también, nosotros le decimos el cebollín. Pero se me olvidó el nombre aquí ahorita, el nombre como le dan, cebolla de verdeo. La cebolla de verdeo picadita y sobre todo la parte verde. Uno la pica y entonces sofríe, pones una base de aceite con el onoto que te da un color particular, amarillito. Y ahí sofríe entonces inmediatamente la cebolla de verdeo finamente picadita. Y entonces, sobre todo la parte verde, ¿no? Le colocas también cebolla, ajo, por supuesto, y continúas mezclando esos ingredientes. Y cuando, como siempre, cuando ya la cebolla se hace transparente, entonces tú empiezas a agregarle las carnes que ya las tienes, las has pasado, las has zancochado y las has picado en cuadritos más o menos finitos, ¿no? Y esa carne se va incorporando, ¿no? Y tú vas mezclando. Algo muy importante, que cuando preparamos la jayaca, el ambiente tiene que estar engalanado con música tradicional venezolana. Forma parte de la tradición. De la tradición, exactamente. Entonces uno, en el fondo, pone la música, ¿no? Y bueno, y entonces vas preparándonos, ya pones la carne, y llega el momento donde le vas a incorporar el caldo de las carnes que hiciste. Generalmente usamos carne de res, un poquito de gallina o de pollo, en este caso, y también le colocamos cerdo, ¿eh? Entonces uno sacocha ellos, los picaste, y los incorporaste, y ese caldo se lo agrega a esta mezcla. Ajá. Por supuesto va a quedar fluido, ¿no? Entonces, y ahí tú vas dándolo y preparándolo, entonces viene un momento muy importante. Entonces nosotros tomamos la masa de harina, de maíz, la preparamos, la preparación con agua. Entonces que quede una maíz con agua, pero muy fluida, por supuesto. Hay que agregarle sal, porque tiene que estar previamente ensalada. Y le ponemos también un poquito de aceite, o notado, ¿no?, para que mantenga el color, no le reste ese color. Entonces eso lo vamos agregando paulatinamente, y eso es un elemento importante. Tiene que estar dándole vuelta con, generalmente, en una olla adecuada a la cantidad que vas a preparar con una paleta de madera, ¿no? Y ahí vas dándole, mezclando, ¿no? Esto en el momento, porque si no se hace grumo, ¿no? Entonces la mezcla es muy importante, el movimiento circular, y luego ahí ella poco a poco va a espesar, pero no va a espesar mucho, como que quede como una polenta. Yo les mandé un video ahí, a los que tengan la posibilidad, pero queda como espesa, que tú la mueves y cae. Entonces ella va empezándose, y luego vienen, por supuesto, los sabores fundamentales, ahí le puedes echar un poquito de aceituna, se le pone alcaparra también. Muchas personas cuando hace el sol frito, le ponen alcaparra, las alcaparras ahí, y unos elementos importantes es que el gusto es entre salado y dulce, o salado con su toque de dulce, ¿no? También le colocan a la preparación, se le coloca tomate picadito o salsa de tomate, cuando estás incorporando todo, y entonces le dan gusto muy particular. Hay un aderezo importante también, que es el vino. Uno coloca, bueno, aquí con tantas cantidades de vino, que hay cualquiera. Nosotros allá en Venezuela usamos un vino, ¿sabes qué? En Venezuela la cultura del vino está ahora naciendo con algunas, por las mismas características del clima, que no, más que todo se da, pero usamos un vino que le llamamos Sagrada Familia, nombre muy particular, ¿no? Y entonces el vino le da un toque muy especial. Y llega el momento donde ya uno sabe que está listo ese guiso, lo dejas, que reposes, ya cuando ya lo ves que está hirviendo, ¿no? Por eso es que hay que darle paleta, porque no se te puede quemar, ¿no? Claro. Hay que dándole paleta y paleta. El ritmo de la música ayuda, entonces. Claro, con la patanda y la música. Y bueno, y entonces uno va dándole, en lo que está listo el guiso es una algarabía, porque todo el mundo prueba del guiso. Eso es algo también fundamental. Uno se come su poquitico de guiso y va probándolo para saber cómo está. Después que reposa ese señor guiso, uno hace una masa un poquito ya más dura, que también lo envié en algunos videos que les envié a ustedes, y esa masa la va a colocar encima de la hoja. Entonces tú la colocas y como para ponerla delgadita, como para que quede una primera capa. Y entonces esa masa también va con gusto y va con onoto, ¿no? Estamos hablando ahí, Jorge, de la hoja de una planta, nos dijiste. La hoja de ayar, del plátano. Bien. La hoja del plátano. Que aquí por esta zona de la Patagonia no hay matas de plátano, pero hacia el norte de Argentina, sí. Y esa hoja es un procedimiento muy interesante porque la prenden y se hace un fuego y las va pasando por encima suavemente. Y la hoja, que es muy dura, bueno, más o menos durita, se queda flexible. Claro. Y entonces al estar flexible, uno dice, se cocinó la hoja de ayarca. Entonces ya tú puedes hacer los dobles. Entonces tú colocas tu hoja, pones tu masa, la plasta así bien, bien, bien de que no quede tan gruesa. Y ahí le colocamos nosotros, te quedó cochino, pones el cochino en pedacitos larguitos, carne, le colocas una rodaja de cebolla, un pedacito de pimentón como adorno, le pones unas aceitunas, algunas alcapacitas, y luego que la hoja es colocada en el medio, coges un cucharón adecuado a la cantidad y lo colocas ahí adentro. Le pones encima eso. Y luego viene, tú doblas esas hojas para que te queden rectangulares y le colocas después otra hojita más para asegurar que no se te vaya a salir el guiso porque el guiso está fluido, no está cremoso. Claro. Entonces, luego viene un proceso muy importante que es el amarrado, ¿no? Nosotros lo amarramos con pavilo, que aquí se consigue el hilo de pavilo, es un hilo de algodón, y uno le hace un amarre como en dos cruces, una arriba, como una cuadrícula, y ese amarre tiene que ser muy importante porque si no se te abre la hoja, tú no la vas a pasar a hervir. Entonces, tú ahí entonces la amarras bien y luego están listas. Generalmente uno pone a hervir agua y cuando está hirviendo el agua metes tu hayaca y cuentas más o menos 20 minutos y a los 20 minutos ya pues está seguro. Hay un olor muy particular en donde se combina el olor de la yaca con el olor de los ingredientes y se impregna el ambiente entonces con el olor a la yaca, la música, la alegría, y entonces es una fiesta realmente. Y entonces ahí está lista la yaca para que tú hay que esperar siempre después que repose para que tú puedas abrirla y quedan cuadraditas y yo mandé también un video donde ya abrimos una al final y la colocas. Es decir que se abre se abre Jorge se abre como ese paquetito y queda en el centro y uno puede de ahí directamente comerlo desde la hoja. Directamente desde la hoja. Entonces uno le ve por ejemplo lo que ya con la yaca la calidad de la primera masa que colocamos. Claro. Esa uno verifica el gusto porque tiene que estar con sabor el color y por supuesto cuando la abres tiene que quedar cuajadita y entonces ahí viene la explosión de los diversos sabores que se han mezclado armónicamente ¿no? En una expresión gastronómica muy especial. Entonces hay el sabor tú vas identificando los sabores el guiso lo que le colocaste de adorno la cebolla el pimentón bueno todos esos elementos de nuestra yaca en donde va nuestra pasión esa diversidad cultural que tenemos allá en Venezuela es una una condición muy especial que se transmite también en esta yaca. Qué lindo para quienes tengan en este momento la posibilidad de ver la transmisión a través de Radio María TV tenemos imágenes que nos enviaste Jorge incluso le veíamos a uno de tus nietos pequeño él aprendiendo a preparar esa yaca que nos contabas doblando las hojas atándola también y veíamos imágenes del plato de esta cena navideña que compartieron ustedes y además de la yaca tienen también algunos acompañamientos podemos decir muy clásicos típicos para ustedes si ese acompañamiento del plato pues del plato navideño generalmente la yacado y entonces uno prepara el el pernil de de cerdo lo hornea lo sazona lo hornea y esa es un una característica pues tu lonja de de pernil de cerdo y hacemos una una ensalada que aquí le llaman ensalada rusa siempre se llama lo único es que le incorporamos a esa ensalada pollo entonces uno sancocha generalmente sancochamos el el pollo la vamos a suponer general lo usamos con una pechuga se sancocha su agua luego vas las vas sacando en 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 la guardas la pones ahí y eh hierves la papa y el y la zanahoria en esa agua entonces la papa y la zanahoria adquiere ese sabor yo generalmente al 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 agua en donde sancochamos el pollo le coloco la la que tiene que quedar salada por supuesto y tiene el gusto del pollo yo le coloco un chorrito bastante una cantidad más o menos eh eh vinagre vinagre eso me permite que la papa quede dura por fuera un poquitico durita y adentro muy suavecita entonces luego que ya está la papa y el señor y la zanahoria la dejamos enfriar todo lo mezclamos y le colocamos generalmente una manzana verde picadita y se aderezan como la ensalada rusa con mayonesa por supuesto aquí tienes ese y el otro es el pan de jamón entonces a pesar de que nosotros somos allá dicen que nosotros somos hombres y mujeres del maíz este cuando en la colonia llegó la el la harina de trigo este se fue desarrollando también una cultura sobre la harina de trigo ¿no? hay muchos investigadores gastronómicos venezolanos que hablan sobre como llegó la harina a Venezuela por Margarita que es una de las islas ella llegó y se fue pues pasando de parte en parte y se aprendió hay una una cultura especial de de la de lo que es el trabajo del pan venezolano con múltiples elementos pan con queso pan bueno una infinidad de casos y hay un pan muy especial sumamente tentador todo lo que nos compartís lo que nos contás Jorge y lo que podemos ver también a través de las imágenes que nos enviaste que como bien decías no es solo preparar este plato sino todo lo que está detrás esa alegría este compartir en familia la herencia que se va dejando también por eso hoy agradecido sumamente por tu presencia gracias a ustedes que me han permitido este espacio para comunicarme con la familia de Radio María Argentina que llega a todos los espacios de aquí de Argentina bueno y ahorita pues a mi familia que está allá en Venezuela les mandé el link y le dije mira me van a hacer posiblemente también están oyendo allá en Venezuela que bueno para comentarte final el pan de jamón luego se prepara una masa y se coloca dentro jamón aceitunas pasitas y eso se va doblando verdad la masa queda como un poquito dulce ese pan lo hizo mi hija y eso se hornea y por supuesto es un pan muy sabroso porque el olor al jamón jamón es exquisito ese olor y muy particular por la característica y el el elemento más importante pues es el compartir esos elementos ese video de miento es porque nosotros siempre tratamos de siempre hay que ir enseñando a las personas a los primeros entonces cuando llegan las hojas los que menos dominan los ponemos a lavar las hojas porque esas hojas uno las lava primero muy bien y las va secando entonces ese es el oficio más elemental y luego la gente va pasando los que preparamos el guiso los que preparan la masa los que colocan las masas los que ponen los que doblan el la la yaca y pues nos ahorita pusimos ahí al nieto Matías a que doblara pues esa ya que es su primer doblaje de qué bueno qué lindo decir que es toda una fiesta preparada en familia juntos todos tienen parte y todos los disfrutan también Jorge nos ha encantado charlar con vos ha sido muy claro para explicar la receta y bueno los que se animen y quieran hacer algún plato internacional aquí de Argentina seguramente lo van a intentar en cualquier momento del año te mandamos un abrazo enorme a vos a toda tu familia que está siguiendo la transmisión y en cualquier otro momento nos volveremos a encontrar si Dios quiere para mí ha sido un honor siempre la otra vez estuvimos hablando de las arepas y ahora realmente me siento sumamente honrado que Radio María Argentina me haya permitido poder expresar esta parte de la gastronomía venezolana y lo más importante el compartir en familia el poder orar en familia esa oración tan importante que siempre nos hace falta en el mundo una oración plena de mucha fe plena de mucha creencia que vendrán tiempos muy provechosos muy venturosos siempre con la bendición divina de Dios gracias a ustedes gracias con todo mi amor para todos ustedes gracias gracias Jorge los mejores deseos para este año será hasta un próximo encuentro un gran abrazo un gran abrazo